Un aplauso para Mágico González. Vamos a El Salvador, que ahí está Mágico González. Un aplauso para Mágico González. Hola Mágico desde El Chiringuito, en España. Un abrazo muy fuerte. Hola Pedrerol, acá desde El Salvador, siempre como te repito, al mirándote, chiringuitos de jugones, para servirles a la orden. Un placerazo. Bueno, Mágico, la verdad que nos da mucha alegría verte. Y muy bien, te vemos. ¿Cómo te va la vida, Mágico? Pues la vida, dándole gracias a Dios por la normalidad que siempre le pido. Y de vez en cuando, aún jugando fútbol, panzas y jorobas, pero bueno, jugando fútbol. Y creen de estar siempre viendo fútbol del bueno y del que no se considere bueno también. Mientras uno pueda, mientras Mágico pueda, seguirá jugando al fútbol, ¿no? Eso que no te lo quiten. Claro que sí. Sí, señor, sí, señor. Espero que así sea. Mágico, ¿cuántas veces te compararon con Maradona? Sí, pero es parte del fútbol que se te compare muchas veces con alguien. ¿Has sido feliz en el fútbol? Claro, claro que sí. Claro que sí. Los genios tenéis vuestras cosas. Los genios... Los genios... A veces tenéis vuestras cosas. Si te hubieses centrado más en el fútbol y quizá menos en disfrutar también de la vida, ¿habríamos disfrutado más de Mágico González? ¿Nos hemos perdido parte del Mágico futbolista? Para mí que no. Yo creo que no. Porque es el que ha sido. Sigo siendo el que... El que soy. No puedo ser el que no fui. Desde luego, pero ahí... Vamos a entrar en una enredadera de poder decir y explicarte lo que me has dicho, lo que me has querido preguntar, pero... Pero sí, te entiendo, te comprendo y no. Yo pienso que es lo que Dios ha querido que yo haya podido darle al fútbol y lo que me haya podido dar a mí mismo por medio del fútbol. ¿Por qué? Y de momento, pues, me siento agraciado, me siento dichoso de que Diosito me tenga en esta situación, tanto jugando fútbol aún como también fuera de las canchas. Porque además, Mágico, conseguir que después, con el paso de los años, la gente en Cádiz sigue acordándose de ti tanto, que hasta los chavales, los niños que no te vieron jugar, han oído a sus padres y a sus abuelos hablar del gran Mágico González, que sigas estando presente en la vida de la gente en Cádiz después de tantos años, este es el mejor premio que puedes tener. Es increíble, Pedrerol, desde luego que es increíble cómo esa transmisión de generación en generación, de abuelos, o sea, de padres a hijos, es una, para mí, 60 años, 35 años de haber dejado de hacer. ¿Y cómo es posible que los niños de 15 años, pues, te tengan en la mente, te tengan en la mira y hablen como hablan de uno? Si no te han visto jugar nunca, bueno, por los vídeos, yo agradezco mucho la transmisión generacional por medio de la familia, de sus padres y de esa gran, es que la gran afición gaditana es una familia en sí, debería, bueno, no te voy a decir que lo tenés que conocer si sos español, sabes lo que quiero decirte. Claro, claro. Dinos una cosa, ¿piensas volver a Cádiz? Planteabas el que la selección del Salvador fuese a jugar el torneo Ramón de Carranza. ¿Vas a volver a Cádiz pronto? ¿El presidente te ha convencido, Manuel Vizcaíno te ha convencido para que vuelvas a Cádiz a hacer más cosas? Bueno, de momento, como tal vez me puedes notar, estoy un poco dislocado, un poco emocionado, porque verdaderamente la visita del señor presidente del Cádiz a mí me ha puesto a que no sé ni qué decir cuando se trata de hablar. Por ejemplo, con tu entrevista, que es tan prestigiosa, tan bien vista, tan seguida, pues yo no sé a veces ni por dónde salí para poderte responder. Pero sí, las probabilidades han crecido en la posibilidad de que podamos estar en Cádiz en junio y además se ha abierto un poco la puerta de la posibilidad de que nuestra selección nacional del Salvador, claro, participe en un trofeo Ramón de Carranza. Eso a mí me tiene muy así, que no puedo dormir por la noche, pero es encantador, desde luego. Después del fútbol, ¿te ha ido bien económicamente? ¿Tu vida ha sido cómoda? ¿Ahorraste? Nunca he sabido hacerlo, pero me encuentro con una normalidad que yo le doy gracias a Dios, no me sobra nada, pero le doy también otra... Yo estoy agradecido porque no me sobra nada, pero no me falta nada, o sea, soy un normal y mientras siga así, yo pienso que tengo que estar agradecido con las cosas de Dios, tengo que estar agradecido con cómo soy, ¿no? Y yo pienso que... normal, normal. Para mí que una casa, sus puertas abiertas, es lo más rico que pueda tener. Es que mucha gente en Cádiz recuerda lo que era tu estancia allí, siempre ayudabas a la gente que lo necesitaba, siempre ha sido mucho de dar y muy poco de pedir, ¿no? Eso ha sido un poco la historia de tu vida, la historia de tu vida. ¿Guardas amigos en Cádiz, amigos de Pepe Mejías, el que fuera tu compañero en el vestuario durante mucho tiempo, que además yo creo que tenías hasta las llaves de tu casa, ¿no? ¿Guardas...? Sí. ¿Es verdad que Pepe Mejías tenía las llaves de tu casa? Porque según me cuentan, me cuentan, entraba en tu casa para despertarte. Es un hermano. Pepe, bueno, como todo el equipo, el equipo gaditano siempre fue bien unido, fuimos bien unidos. Y sí, Pepe, el referente, la estrella del equipo gaditano. Y me gustó, me encantó. Y por ahí creo que empecé a poderme adaptar al equipo, porque verdaderamente él se dio, él dio un paso al costado para que yo pudiera desenvolverme a la misma manera que Chico Linares, del mismo modo que Manolete, Manolito, de la misma manera que Mané. O sea, los muchachos, los jóvenes, las estrellas del equipo gaditano supieron guardarme un respeto. No sé por qué razón, pero sí me dijeron, adelante, vamos a verte. Y diciéndome eso y abrazándome y me hicieron sentir en casa, me hicieron sentir también que, no sé, que tratamos de dar lo mejor para el equipo y así fue en aquella racha, aquella década de estar en Primera División. Marquín González, no te ocupamos más tiempo, pero desde que ayer nos mandaste el saludo para el chiringuito han llegado un montón de mensajes. Sobre todo gente de El Salvador, gente de Cádiz, Sandra ha recopilado algunos para que... Escúchalos, por favor, son mensajes para ti, ¿vale? Sandra, adelante. Venga, te leo algunos porque ha habido una barbaridad de gente. Pues eso, que se acordaba de ti, Carson dice que hay muchos que todavía no lo entienden. Jorge Mágico González prefirió llenarse de sencillez, de humildad, que de riquezas, simplemente mágico. Juan Pérez decía, privilegio inmenso verte vestir la camiseta amarilla y disfrutar de tu inigualable fútbol. Qué grande el mágico, orgullo cadista. Edward, que decía, la leyenda del mundo fútbol. Ha sido un lujo verlo desde las gradas con mi padre y corear sus regates. Paqui, que te decía, ole, después de tantos años, aún se me sigue poniendo la piel de gallina. En aquella época, se iba al Carranza a ver qué hacías tú. Pues magia y arte en estado puro. Llevadle un día al programa, que me haríais muy, muy feliz. Y Raph, que dice, ese sí que era bueno, el gran mágico, pocos en la historia como él, los gaditanos no se olvidarán de él en la vida, fútbol en su máxima expresión, no diga calidad, no diga clase, diga mágico González. Estos son mágicos, algunos mensajes para ti que están llegando ahora de los estancadores del chiringuito. Pedrerol, corazón, todo corazón, todo mente. O sea, hubo una simbiosis ahí de una manera futbolera tan increíble que es lo que estamos viviendo en este momento, con esta entrevista. Y, no sé, me halaga de tal manera de que pienso que me hace sentir muy bien y eso es bien importante a mi edad, creo, ¿no? Claro, claro, claro. Pues muchas felicidades. Has cumplido los 60. ¿Cuánto los has cumplido? Ahora, ahora en marzo, ahora en marzo. Ahora está por acá el señor. Ahora por acá parece ser que se van a hacer dos partidillos así a manera de como de celebración, pero siempre y cuando viendo el fomente del fútbol a jóvenes y pensando en otras personas también, no solo en uno mismo. Muy bien, mucho gusto, desde luego. Májico González, excelente programa. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Es un lujo, es un placer para nosotros tenerte en directo. Lo mismo digo. Estás en el recuerdo de todos. Como decías tú antes también, los vídeos, la tecnología permite que aunque haya, sea, aunque un chaval pues tenga eso, 5, 7, 8, 10 años, pues toda la vida sepa quién ha sido en el Cádiz sobre todo y quién ha sido en la historia del fútbol. Májico González. Gracias por estar aquí, es un lujo para nosotros en este chiringuito que has estado con nosotros esta noche. Mucha suerte, Májico. Es para mí, es para mí. Felicidades adelante, con ánimo. Un aplauso, gracias, Májico. Gracias. 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 Tremendo, eh? Que grande.